. Joder, Mei. Perdona... Cabo en la puta. Perdona. yo por lo menos estoy metiendo goles, ¿tu estas tirando fuera en por 3vacil? si pues toma pase, queñipollas buen pase que lo he hecho de puta madre, vamos cogiendo todo el ángulo de la escuñita donde se pone a los bebes, para que no den por culo la escuñita Cuidado, cuidao, cuidao Sí, me lo llevo ¿En serio? Sí, 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 me llevo al lobo Me la encontré Madre que te parió, ven aquí ¡Ay, Dios! ¡Ay, asalto del tigre! ¡Oh, Dios! Perfecto, perfecto, perfectísimo El mejor combate que vais a ver hoy, gente Lo vuelvo a tirar para allá A ver si se me buguea ¡Salta, salta, hijo mío! ¡Oh! Debe decir, debe decir que me lo merezco ¿Qué? ¿Pero qué cojones es esto? ¿Pero qué cojones? Play of the game ¡El poder del sonido! ¡Qué casco, tío! ¿Se ha ayudado? ¡Hostia! ¿Cómo no se va a ir? ¡Pam, pam! Esto es Zelda Que es una que es muy guarra en China ¡Patientí! Dynasty ¡Pam, pap cooling! ¡Ah! ¡Pam, papá! ¡Partodo! ¡Vamos! 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 Gracias.